Encerrado puedo ver en la carretera un camino de ilusiones Desapareciendo, presiento el final No lo comprendo, me da miedo pensar lo que viene luego Quiero vivir, romper la prisión y salir corriendo Te vi partir, lejos de mí, hacia el infierno Confinado a un rincón, detrás de la brisa La luz penetra en mí, como una caricia Quisiera llorar, beber mi tristeza El frío y un dolor, la muerte se acerca Quiero vivir, romper la prisión y salir corriendo Te vi partir, lejos de mí, hacia el infierno Quiero vivir 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 Quiero vivir